José María Fidalgo fue secretario general de CC.O por obra y gracia de los afiliados a ese sindicato. En la actualidad cultiva amistades como la de Aznar y los líderes de la patronal, y es con tertulio en la COPE junto al periodista de ultraderecha Carlos Herrera. Ahí, como no podía ser de otro modo tratándose de la emisora episcopal, vuelca su ira contra todo lo que huela a izquierda, donde una serie de personajes reaccionarios le ríen las gracias y lo tratan como a uno de los suyos. Surge, entonces, una serie de preguntas sin maldad siempre fue así o se hizo de derechas con el paso del tiempo? Los ocho años que lideró CC.O o disimulaba o es que el sindicato ya desde el 2000 tiene poco de sindicato de clase, al punto que una persona tan reaccionaria como Fidalgo podía ser su líder? Si a esto sumamos otro magnífico secretario general, llamado Antonio Gutiérrez, que acabó siendo diputado del PSOE, podemos acabar que el ojo clínico de los militantes de comisiones ha dejado mucho que desear. Y lo peor, ¿dónde acabará TOXO? Sacar al sindicato de las calles, los boycotts y la lucha de clase son una buena seña de identidad de su futuro debajo de algún árbol agradecido del sistema.